Hola a continuación vamos a ver el tutorial para los alumnos que puedan ingresar al sistema de administración del programa de tutorías SATBIT lo primero es ingresar al sitio web que es https diagonal diagonal www punto SATBIT punto com SATBIT punto tutorías punto IPN punto MX aquí se va a desplegar dos figuras ustedes como alumnos tienen que ingresar a la de alumno a continuación tienen que ingresar su número de boleta y la contraseña una vez que ingresen esto tienen que llenar un cuestionario a continuación vamos a hacer un ejemplo por ejemplo y nos dice tenemos que llenar la siguiente información es de preferencia que nos proporcionen un correo electrónico nada cualquier situación haya que mantener comunicación con ustedes a través de este rubro lo vamos a hacer tienen que llenar su correo electrónico es importante que llenen su edad y como consideran su estado de salud aquí vemos una escala de caritas donde bueno prácticamente la roja pues podríamos decir que la más grave aquí podríamos estar considerando alguna enfermedad que requiera tratamiento específico bajo la cual si no lo toman pues bueno estén en complicaciones severas para mantener su calidad de vida después tenemos una carita color naranja que no es un estado tan grave pero está a punto de convertirse grave tenemos una carita color marrón que es un punto medio donde a veces bueno de alguna manera pues podría aquí entrar algún indicio de depresión o ansiedad alguna enfermedad de este tipo y aquí pues bueno que ya esté diagnosticada y acá pues que ya tenga tratamiento médico por largo tiempo en la carita verde pues bueno consideramos un estado de salud óptimo si bien puede ser que de repente soy muy enfermizo me dan diarreas, tengo colitis, gastritis pero bueno, no impide mi calidad de vida y en el verde pues es un estado ideal es muy importante que nos ingresa en su estado de procedencia bueno sobre todo para los que son foráneos que viven obviamente tuvieron que cambiar de domicilio para poder acudir a estudiar en la escuela lo siguiente es un contexto socioeconómico si viven solos su estado civil si tienen hijos alguna dependencia económica alguna ocupación hay algunos de sus compañeros que estudian y trabajan también si dependen económicamente de quienes sus padres, familiares, hermanos, pareja etcétera si tienen beca muy importante que llenen todos estos rubros con sinceridad a que se dedica a tu mamá a que se dedica a tu papá cual es su grado cual es su grado académico y bueno los siguientes si tienen computadora propia si tienen internet en casa si tienen algún espacio específico para estudiar si realizan alguna actividad deportiva alguna actividad cultural y pertenece a algún club o liga y cuánto tiempo se tardan a llegar a su casa la siguiente es como piensas que la respuesta a las siguientes oraciones sería la más correcta pienso que la zona a la que se encuentra mi escuela es segura o insegura bueno aquí depende mucho en caso de pues del trayecto hacia la escuela si hubo asaltos o en el microbus o alguna situación donde algunas de sus compañeras pudieran llegar a seguir o por qué no también algunos de sus compañeros el segundo pienso que la zona que se encuentra mi casa es obviamente segura o insegura y al final de este rubro vemos me siento seguro o inseguro cuando me dirijo de mi casa a la escuela ahora vamos a llenar el entorno académico bueno hay que responder con necesidad cuentas con dictamen COSI si no tienes unidades de aprendizaje reprobadas las unidades de aprendizaje son todas las materias que cursan habitualmente y si están recursando alguna unidad de aprendizaje si o no vale los siguientes son hábitos de estudio y bueno aquí tienen que llenar lo siguiente duermo por lo menos ocho horas diarias siempre casi siempre a veces rara vez nunca bueno como estudiantes de medicina pues bueno podemos poner a veces no o nunca dependiendo de qué tanto se le quedan las cosas dos tengo un lugar fijo para estudiar es casi siempre no tenemos este tipo de lugares seguros tres sigo un horario para iniciar mi estudio y demás actividades es decir si tenemos alguna rutina basada en disciplina hay veces que como estudiantes somos muy desorganizados y pues bueno estudio en la noche me duermo en el día bueno ya tenemos todo nuestro ciclo circadino alterado ¿no? leo rápidamente cualquier tema y entiendo de inmediato bueno aquí hay que poner siempre casi siempre rara vez nunca dependiendo de sus capacidades cinco acostumbra hacer ejercicio físico todos los días aunque sea poco bueno aquí tiene que ver qué tanto cuidamos nuestra salud hay que responder sinceramente en casa tengo de escritorio mesa equivalentes para estudiar o como muchos pues la cama es el mejor escritorio pero hay que poner si tengo algún espacio específico como un escritorio la siete estudia una hora fija hay que llenarlo cuando estudio puedo concentrarme evitar mis tracciones pues sí hay veces que leemos y en la mente tenemos otra cosa hay que responder honestamente alterno horas de estudio con breves periodos de descanso pues sí esto es recomendado para estudiar no saturarnos tan rápido y así le quedamos más tiempo y bueno así van a responder cada una de las preguntas ¿sale? al final le tienen que dar guardar y una vez que hayan llenado este cuestionario en el siguiente video tutorial vamos a ver cómo podemos interactuar con esta plataforma virtual bueno ha sido todo por el día de hoy y es un placer saludarles gracias 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 gracias